Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día viernes 21 de agosto. Durante las últimas horas ha predominado cielo mayormente cubierto, acompañado de precipitaciones con actividad eléctrica en amplias zonas de la región Caribe, de la región Pacífica y el norte de la región Andina. Durante la jornada se prevé cielo interparcial a mayormente nublado con predominio de condiciones secas e intervalos soleados, aunque son probables algunas lloviznas o lluvias intermitentes y sectorizadas en algunas zonas de la capital y la sabana a diferentes horas. Las de mayor persistencia se esperan al oriente y sur del área en horas de la tarde y noche. La temperatura máxima del aire oscilará entre los 20 grados Celsius. El pronóstico para Colombia indica, en San Andrés y Providencia y Santa Catalina, condiciones secas, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Sobre la región Caribe, precipitaciones de carácter intenso y moderado sobre amplias zonas de Bolívar, Sucre y Cesar. Algunas lluvias de carácter ligero en sectores de Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta y sus inmediaciones. En la región Pacífica, las lluvias más significativas se prevén al sur de Chocó, en sectores de Cauca y norte de Nariño. Sobre la región Andina, las lluvias de mayor predominio se presentarán en amplios sectores de Antioquia, Santander, Norte de Santander y Boyacá. Sobre el resto de la región, predominarán las condiciones secas. Sobre la región Orinoquía, se prevén condiciones secas, aunque no se descartan precipitaciones ligeras sobre el pie de Montellanero. En la región amazónica, se estiman condiciones secas, salvo en Guaviare, donde se presentarán precipitaciones de carácter moderado. No se descargan algunas lluvias al oriente de Caquetá y Guainía, al igual que en sectores del oriente de Amazonas. El pronóstico para Colombia en horas de la tarde indica, en San Andrés y Providencia y Santa Catalina, cielo parcialmente cubierto, con predominio de condiciones secas, aunque se persisten algunas lluvias intermitentes y sectorizadas. Sobre la región Caribe, las lluvias de mayor consideración se esperan en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus inmediaciones, al igual que en sectores del sur de Córdoba, Sucre y Bolívar. En la región pacífica, las lluvias de carácter moderado se concentrarán al norte y sur de Chocó, al igual que en Cauca. En la región andina, prevalecerán las condiciones secas, salvo en sectores de Antioquia y los Santanderes, donde se estiman precipitaciones de carácter moderado. No se descartan algunas lluvias entre ligeras y moderadas en Boyacá y el oriente de Cundinamarca. En la región de la Orinoquía y la Amazonía, se prevén condiciones secas, aunque no se descartan lluvias de carácter ligero sobre el pie de Monte Llanero, al igual, lluvias de mayor consideración y entre ligeras y moderadas al oriente de Bichada. También se esperan lluvias ligeras al oriente de Guainía, Baupés, Guaviare y el flanco oriental de Caquetá. Las alertas vigentes para el día de hoy son Alerta roja por niveles altos en el río Iniria Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de la región Caribe y Andina Alerta naranja por niveles altos en el río Meta Alerta naranja por crecientes súbitas en el río San Juan Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía Para mayor información no olvide consultar nuestra página web www.idean.gov.co O comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla Adicionalmente te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico Disponible para dispositivos móviles iPhone y Android